Hola, la sesión de hoy está consagrada a una revisión, una breve revisión de teoría de probabilidades. El contenido de la sesión es el siguiente, comenzaremos con los conceptos, revisando los conceptos de experimento, espacio muestral y evento, luego haremos una definición de probabilidades, enseguida consideramos definir lo que son las probabilidades condicionales de independencia, y por último dos teoremas muy útiles que son el de probabilidades totales y el teorema de tallas. Veamos en qué consisten estos tres conceptos. El experimento será cualquier fenómeno aleatorio, aleatorio en contraposición a lo que es un fenómeno determinista, cuyo resultado se conoce a priori. En el caso de un fenómeno aleatorio, no sabemos cuál es el resultado de este fenómeno, el valor que toma, y esto puede ser entre varios valores posibles. Se denomina, el conjunto de todos los valores posibles, se denomina espacio muestral. Un subconjunto del espacio muestral se denomina evento. Veamos algunos ejemplos. Experimento 1. Lanzar una moneda tres veces. Este experimento tiene ocho resultados posibles, que se pueden describir como tuplas del estilo cara, cara, sello, cara, cara, hasta sello, sello, sello. Un subconjunto posible, o evento, podría ser que al lanzar las tres monedas, dos salen caras y una sello. Ese evento se puede describir por esas tres tuplas que están mencionadas ahí y es un subconjunto del espacio muestral. Otro ejemplo. Lanzar dos dados de seis caras. Tenemos en este caso 36 valores posibles como resultado del experimento. Se puede describir de nuevo como tuplas en que la primera componente son los valores posibles del dado 1 y la segunda componente los valores posibles del dado 2. Un evento posible sería la suma de los dados es par, que es un subconjunto del espacio muestral. En este caso tiene cardinal 18, que se calcula considerando que para que la suma de los dos dados sea par, tiene que ocurrir que o bien los dos sean pares o bien los dos impares. Y para que sea par, cierto, tenemos tres posibilidades dentro de las seis del dado, por lo tanto, tres por tres, los dos pares, más tres por tres, los dos impares. Un tercer experimento. El tiempo mañana en Valdivia. Es un fenómeno aleatorio. Los resultados posibles, soleado, parcial, nublado, lluvia, nieve. Y un evento, mañana estará soleado en Valdivia, subconjunto del espacio muestral. Vamos entonces a la definición de probabilidad. La probabilidad me permite resumir o responder a la pregunta, ¿qué tan posible es que un evento ocurra? Y en esto tenemos dos perspectivas. El enfoque frecuentista, que considera las frecuencias observadas al repetir muchas veces un experimento. Por ejemplo, la probabilidad de tener caros en lanzamiento de una moneda es un medio. ¿Por qué? Porque si realizamos el experimento muchas veces, vamos a obtener que aproximadamente la mitad de las veces el valor obtenido es cara y la otra mitad es cero. Y de ahí entonces calculamos esa probabilidad. Otro ejemplo, perdón, otro enfoque es el enfoque bayesiano, en que tenemos el concepto de incertidumbre subjetiva, o también denominado grado de creencia o probabilidad a priori. Que es revisado por la observación del experimento, y entonces se denomina probabilidad a posteriori. Por ejemplo, yo pienso que hay un cuarto de probabilidad que un estudiante conozca el concepto de enfoque bayesiano. Esa es mi probabilidad a priori. Pero a posteriori, una vez observado, si yo consulto en un curso, en este mismo curso, quienes conocen el enfoque bayesiano, y obtengo como resultado que la mitad de los estudiantes conocen ese concepto, entonces calcularemos una probabilidad a posteriori que combina mi probabilidad a priori con lo observado. En términos formales, una probabilidad es una función definida sobre las partes del espacio muestral, o sea, sobre cualquier subconjunto del espacio muestral, y que toma valores en el intervalo cerrado 0-1. Acá, en el evento, entonces, le asocia una probabilidad PDA. Esta función, además, cumple lo siguiente. Para cada subconjunto del espacio muestral, PDA es mayor o igual a 0, que la probabilidad del espacio muestral completo es 1, y que si tenemos una secuencia de subconjuntos del espacio muestral, a sub 1 hasta sub n, que tienen la propiedad de ser disjuntos a pares, entonces la probabilidad de la unión de esa secuencia de subconjuntos es igual a la suma de la probabilidad de cada uno de ellos. Con estas tres condiciones, entonces, se define lo que es una función de probabilidad. Y esto me permite deducir algunas propiedades que vamos a mirar a continuación. La primera propiedad me dice que si A es un subconjunto del espacio muestral, entonces la probabilidad de A se puede decidir como 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Cómo demostramos esto? Considerando justamente las condiciones de la definición. Por una parte, como el espacio muestral, cierto, ya dijimos que tiene probabilidad 1, pero ese espacio muestral yo lo puedo descomponer o escribir como la unión disjunta de A unión A complemento. Y por la condición 3, esa probabilidad se puede decidir como la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y de ahí tenemos la relación que queríamos demostrar. Veamos la segunda propiedad. Esta se deduce directamente de la propiedad 1, considerando el caso A igual al conjunto vacío. La propiedad 3. La propiedad 3 me dice que si tengo dos conjuntos A y B, subconjunto del espacio muestral, entonces si A está contenida en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. ¿Cómo demostramos esto? Simplemente, dado que A está contenida en B, puedo escribir B como A más la unión disjunta de todo lo que está en B y solo está en A, que se denomina B menos A. Como es una unión disjunta, le podemos aplicar la condición 3 de la definición de probabilidad, y le queda que la probabilidad de B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Como esta última es positivo o igual a cero, resulta que la probabilidad de B necesariamente es mayor o igual a la probabilidad de A. Era lo que queríamos demostrar. La propiedad 4 es el caso particular de la D3 cuando B es el espacio muestral completo. Por último, la propiedad 5 me permite escribir la probabilidad de la unión de dos conjuntos del espacio muestral, cuando no necesariamente ellos tienen intersección vacía. En ese caso, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A interno. ¿Cómo demostramos esto? Considerando las siguientes relaciones de conjuntos. La primera, que A unión B siempre lo puedo reescribir como A unión disjunta con todo lo que está en B y que no está en A. Y segunda relación, B siempre lo puedo escribir como A inter B unión disjunta con todo lo que está en B y lo que no está en A. Aplicamos a esas dos relaciones la condición 3 de la definición de probabilidades y obtenemos el resultado que está en B. Bien, los siguientes conceptos los vamos a revisar en la segunda parte de la sesión.